Este día tan esperado Hoy acaba de llegar De cumplir tus quince años Muy contenta está mamá Todos los que aquí estamos Te venimos a desear Que cumplas muchos años Dios bendiga tu caminar Que seas feliz y dichosa Que cumplas muchos más Es tu juventud hermosa Hija mía no dejes de soñar En la vida hay tantas cosas Que tú debes valorar Mi pequeña eres muy valiosa Yo te amo Todos los que aquí estamos Te venimos a desear Que cumplas muchos años Que Dios bendiga tu caminar Que seas feliz y dichosa Que cumplas muchos más Es tu juventud hermosa Hija mía no dejes de soñar Hija mía no dejes de soñar En la vida hay tantas cosas Que tú debes que tú debes valorar Que tú debes valorar Mi pequeña eres muy valiosa Mi pequeña eres muy valiosa Yo te amo Que seas feliz y dichosa Que cumplas muchos más Que cumplas muchos más Es tu juventud hermosa Hija mía no dejes de soñar Hija mía no dejes de soñar Hija mía no dejes de soñar En la vida hay tantas cosas Que tú debes valorar Mi pequeña eres muy valiosa Yo te amo Yo te amo Yo te amo